la gente es que no lo puedo contar pero me contó la gente que está pidiendo que están ahí repensan con cara ayer llegó el colo ayer ayer pasó muy gracioso hasta hasta una empresa me entendés me dijo de que es stream esto está llegando no me rompa los huevos loco quiero vivir abajo de una mierda entendés tipo como parelo déjenme en paz